Para el ministro alemán de Economía, la energía es una de las prioridades en su agenda, ya que Berlín quiere reducir la dependencia de la energía rusa. Esperamos poder independizarnos del gas ruso, salvo en pocas excepciones, ya en el verano de 2024. Alemania ha recurrido a Qatar, uno de los principales extractores mundiales de gas natural licuado. Esto podría ayudar a Alemania a reducir su dependencia de la energía rusa. Pero el país del Golfo tiene un historial en derechos humanos bastante problemático, que incluye la explotación de trabajadores inmigrantes, la discriminación de las mujeres y restricciones a la libertad de expresión. Alemania busca socios comerciales y la pregunta es, ¿no debería Berlín priorizar los derechos humanos en sus relaciones comerciales? Con el trasfondo de la historia alemana es un tema muy importante. Todo el mundo debería pensar en ello a la hora de comprar productos. Nuestra constitución dice, la dignidad humana es inviolable. Eso también cuenta para otros países a los que compramos productos. Creo que con la creciente globalización no vamos a poder eludir el asunto. Es importante, pero también difícil. Lo podemos ver con la visita de Habeck a los Emiratos. Es algo así como elegir entre el menor de los males. Para Berlín, encontrar con urgencia un nuevo suministrador de energía es un asunto delicado y difícil de resolver. De momento prevalece el pragmatismo.